Another day B.E.T. Esta es nuestra vida, yo, esta es nuestra vida Pato bien pelado con talento de suicida Van a recuaderno, pa' tirar de cora Esto es pa' la gente que nos cuida y apoya No confío en nadie, solo en mi familia El barrio aquí lo llevo, esta es mi vida ¿Qué quieres que te diga? No voy a tirar mentiras Hago business con el diablo, pero Dios me cuida En la cara una sonrisa, y sufro yo por dentro Y me desespera, este maldito infierno Este maldito infierno, este maldito infierno Esta es nuestra vida, yo, esta es mi vida Pato bien pelado con letra de suicida Esta es nuestra vida, yo, esta es nuestra vida Pato bien pelado con talento de suicida Yo, con talento de suicida Yo, con talento de suicida Pensándoles en suicida, riscando mi vida Pero me calmo con un blunt y un shot de tequila Ando con pelones Esas viejas no más amas, más vagones Cambiar esas viejas, si se cambian los calzones Lo paro del sexo, más malo que un enfermo Y mi verso es más caliente que un infierno Cuando quedaron mi pistola pa' robar tu dinero Me ves como infiel cuando te ponga los buenos Me vale, siempre en las calles como huérfano Pero los huevos están cuelgados Como teléfono, hell, porque no No las ramas, no se pendejo Blum en el ghetto, fumando del bueno Depende como me siento, me da más culo que una silla Tu novia querida, esa vieja la voz es mía No puede cantar con el ritmo Pero en la cama echa más gritos Que narco corridos Las mentiras, tienes patas cortas, qué malo Por eso no me junto con enanos Me cojo una vieja, pero me duermo con armas Mis amigos son como mudos, últimamente ya no me hablan Esta es nuestra vida, yo, esta es mi vida Bato bien pelado con letras de suicida Esta es nuestra vida, yo, esta es nuestra vida Bato bien pelado con talento de suicida Esta es nuestra vida, yo, esta es mi vida Bato bien pelado con letras de suicida Esta es nuestra vida, yo, esta es nuestra vida Bato bien pelado con talento de suicida Esta es nuestra vida, yo, esta es mi vida Vatos bien pelados con letras de Sisuida Esta es nuestra vida, yo Esta es nuestra vida Vatos bien pelados con talentos de Sisuida